Cosas que pasan en la vida, por la cual tu dudes de mirar tu al lado y darte cuenta Si estas caminando por el camino correcto A cada momento, a cada segundo, en cualquier parte del mundo Se escucha que alguien muere en manos de un moribundo Gente mala, gente buena, entre de corazón profundo Date cuenta que el pecado esta en el mundo Y prepárenselo hasta la ella porque a vida que el salvar Tomen todos una espada y vámonos a batallar La palabra del Mesías pronto ya se expandirá Todo el que le escuche de una forma reaccionará La palabra predicará, cualquier rapto llegará Sufrimientos y tormentos en la tierra es lo que habrá Ajá, en la tierra es lo que habrá Jesús también dejó mandatos a cumplir Estén alerta siempre porque la debe ir Como lo prometió, en nubes bajará Comandará su iglesia que muy pronto reinará Oye, ajá, que muy pronto reinará Muchos quieren ir al cielo pero no quieren dejar Los placeres de este mundo, el pecado y la maldad Muchos quieren ir al cielo pero no quieren dejar Los placeres de este mundo, el pecado y la maldad La fama produce Este es delícito Ajá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!